Al PSOE le tiemblan las piernas. ¿Por qué? Porque Puigdemont desata el pánico. Miren, el órdago de Puigdemont de presentarse a la investidura ha desatado todas las alertas en el PSOE. Internamente saben que el Partido Socialista de Cataluña no puede ceder porque sería un suicidio político, pero dudan de la palabra de Sánchez y ven perdida la legislatura nacional. Carlos, ¿cómo se puede dudar de la palabra de Sánchez? Estoy francamente sorprendido. Pues habiendo vivido en España los últimos seis años no puedes hacer otra cosa que dudar de la palabra de Sánchez. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que intentamos delucidar en este tipo de programas. Estaba con una persona extranjera del centro de Asia explicándole de una embajada y me preguntaba la situación de Cataluña. Y es inexplicable a los ojos. ¿Se lo ha podido explicar? Lo expliqué, pero no lo comprendió. ¿Cómo una persona que está en busca y captura, perseguido por la justicia, puede llegar a ser, podría darse el caso, de ser el presidente de una parte del territorio nacional? Enteramente habrá calabrante. Pero todas las circunstancias las ha propiciado el señor Sánchez. Y lo que todavía nos queda por ver, porque no es descabellado pensar, aunque digan que no. Y cuando dicen que no, es muy posible que sea que sí, que Puigdemont vuelva y aquí no haya pasado absolutamente nada. Que hagan como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!